¿Qué es la Fiesta del Corpus del 2014? ¿Qué es la Fiesta del Corpus del 2014? Para los enfermos, presos, personas sin recursos u otras carencias del tipo material o afectivo. Pensemos en estos días en rescatar un mundo con más igualdades que diferencias. Aunque no es la única fiesta de nuestra ciudad, es la más importante y ello, junto con la llegada del verano, multiplica su fascinación. Granadino, granadina, os invito a celebrar nuestras fiestas del Corpus Christi y con ánimo, con ilusión renovada y con vuelvo. Que la magia os acompañe. ¡Viva el Corpus! ¡Viva el Grima! ¡Vamos a mezclar las cartas como queráis! Todo el mundo mezclando, podéis mezclar. Esto es divertido, ¿eh? Podéis. Y ahora vamos a hacer algo que no nos gusta hacer. Esta es la realidad. Simboliza la realidad. Vamos a hacer así. Bueno, ya. Lo estoy haciendo yo. Rompemos la realidad. O uno, o dos, o tres, de por el medio y lo pasamos arriba. O sea que cada uno está haciendo lo que le da la gana. Realmente, ¿no? Esto es lo bueno. Esto es como un juego de sojar la margarita. Me quiere o no me quiere, ¿de acuerdo? Vamos a decir cosas que queremos para el Corpus y cosas que no queremos para el Corpus haciendo lo siguiente. Por ejemplo, algo que yo quiero para el Corpus es que haya más amor. Que haya más amor en el Corpus, pues tomamos el trocito de arriba, decimos, ¿queremos más amor? ¡Queremos! Y lo pasamos abajo. ¡Queremos más amor! Muy bien. No queremos más la soya de la mano. No, 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 no. A mí me ha quedado el lecito de espada. No sé cuánto ha tardado el tipo tú. Cuatro de copas. Si, de basto. Cada uno le da un trocito diferente, una carta distinta. Yo voy a sacar el mío, voy a sacar el mío. Yo no lo puedo creer, pero mi tocito es el cinco de espadas. ¡Déjame mi carta! ¡Mi Corpus va a ser mágico! ¡Que comente la fiesta! ¡Face de un bien! ¡Vivele a los partidos! ¡Vivele a los partidos! ¡Vivele a los partidos! Gracias por ver el video.